Mucha división, todo por cada quien por su lado. Y se los digo y que lo sepan. Si no se organizan de aquí al 15 de diciembre, que ni sueñen con gobernadores. Yo soy de Morena, así se llama mi grupo, Morena. No, a mí quien sea, a mí quien sea que se organizen. Yo soy institucional y eso me enseña en la vida, a ser institucional y donde tope. Pero que se organizen, si no se organizan, no van a llegar, ya les digo. No nos organizamos en Morena, en Aguascalientes. No tenemos esa capacidad. Y los invito a que se junten. Yo me ofrecí de ayudarle, con lo poquito que uno sabe. ¿Cuántos grupos hay en Morena? Híjole, ni sé, Mario, pero yo creo que cada individuo es un grupo. No, pues sacan, hijo. Ya les dije, si no se organizan de aquí al 15 de diciembre, que ni sueñen con gobernador. Yo estoy para ayudar en la unidad, los que quieran. Y si alguien me dicen, todavía dicen que me dicen cacique, me dicen mil cosas. ¿Saben cómo ha conquistado mi pueblo? Siendo normal como soy. ¿Saben qué quiere el pueblo? ¿Saben por qué lo sigue la gente de López Obrador? Porque le puedan decir lo que sea, pero es un hombre sencillo y no es ambicioso al dinero. Y la mayoría de los políticos somos ambiciosos al dinero. ¿Por qué me sigue mucha gente en pueblo? Porque soy un hombre normal y siempre soy el mismito. En la misma casa, abro la misma puerta, a la misma hora, atiendo a todo el mundo. En la calle donde me paran, hago mi miércoles a puerta abierta, atiendo abajo en la presidencia municipal, con una oficina de vidrio y que todo el mundo puede decir que ahí estoy. Y donde me paran, me pueden parar. Y a la hora casi contesta el teléfono día y noche. Que es una friega, pero eso está.